Corrientes Adentro cóctel de amor, un visito que es un encanto, llano estera y velador, un teléfono que contesta, una vitrola que llora, viejo tango de mi flor y un gato de porcelana pa' que no me oye el amor. Y todo a media luz, que es un buco el amor, a media luz los besos, a media luz los dos, y todo a media luz, trepújo lo interior, que suave cericio pelo, la media luz de amor. Y todo a media luz, que es un buco el amor, a media luz los besos, a media luz los dos, y todo a media luz, que es un buco el amor, a media luz los dos, y todo a media luz. Y todo a media luz, crepúsculo interior, que suave tercio pelo, la media luz de amor.